Cuando diseñamos espacios, queremos asegurarnos de que haya algo para todos. Creo que esta vez subimos realmente el nivel de inmersión. Tenemos algunos espacios increíbles para niños. Queríamos asegurarnos de que los niños pudieran dar vida a algunas de sus historias favoritas. No solo para ver la experiencia, sino también para ser parte de la experiencia. En cada lugar hay una de nuestras grandes historias de Disney en la que podrás participar. Y este es nuestro deseo de Disney. Reimaginamos por completo el Disney's Oceaneer Club. Tenemos un tobogán que te lleva a la acción. Cuando los niños ingresan al Oceaneer Club, hay varios espacios diferentes altamente tematizados solo para ellos. Tenemos nuevos personajes para conocer. Siempre hay algo nuevo y fresco cada vez que regresan. Hablemos de la bahía de carga de Star Wars. Allí hay bichos y criaturas. Muy divertido. Los niños tienen la tarea de cuidar a estas criaturas mientras son transportadas a Batú. Tenemos un gato de Lozal, tenemos Porks, tenemos una Dianoga con los que pueden interactuar. Es como si estuviera sentando en esa historia, en esa película. Puedo dejar a mis hijos en el Oceaneer Club y ellos podrían bajar por el tobogán a su propia aventura. Y luego puedo ir y tener mi propia experiencia en Star Wars Hyperspace Launch libre de culpa. Luego tenemos Fairy Tail Hall, compuesto por la Biblioteca de Bella, el Estudio de Arte de Rapunzel, así como la Casa de Verano de Ana y Elsa, y es muy interactivo y divertido. Y un laboratorio de imaginación completamente nuevo. Si alguna vez has querido ser Imagineer, este es el espacio donde vas a querer estar. Tienen una experiencia práctica realmente divertida. Esa es toda la idea de Imagineering. Empiezas con una hoja de papel en blanco y a partir de ahí se abren infinitas posibilidades. Cuando diseñamos nuestros espacios para niños, la idea es que los niños sean héroes en sus propias historias. Y así, en Marvel Super Hero Academy, puedes vestirte y luchar contra los malos. Para la cubierta de los capitanes Mickey y Minnie, en realidad hemos creado un espacio exclusivamente dedicado a nuestro grupo de edad de niños pequeños. Los niños tienen la oportunidad de ser libres y correr y sacar esa energía. La guardería It's a Small World no es solo un hermoso espacio para algunos de nuestros huéspedes más jóvenes, sino que también es un lugar para ellos, para dormir la siesta y también jugar. Para nuestros adolescentes y preadolescentes a bordo, les damos sus propios escondites privados. Son experiencias más relajadas, más sobre videojuegos, más sobre cómo conectarse entre ellos. Hemos creado estas experiencias para que los niños puedan ser los héroes de su propia historia. De hecho, están guiando su experiencia a través de todos los juegos y tecnología que ofrecemos dentro de esos espacios. Estamos animando a los niños para que asuman y jueguen estos roles. Lo que espero es que nuestros chicos más jóvenes realmente puedan aprender de la experiencia en el Disney Wish y de ese sentimiento de inspiración, con disposición para volver a casa y perseguir sus sueños y crear sus propias ideas prácticas.